...que dice que el caso Coldo García amenaza a Santos Cerdá, que fue quien se lo trajo a Madrid. Pero vemos como ejemplo, Santos Cerdá ahora mismo es el hombre de máxima confianza de Pedro Sánchez. Además, usted que está relacionado también con la zona de Navarra, sabe que el verdadero padrino de Santos Cerdá, perdón, de Coldo, era Santos Cerdá, el que le trae aquí, el que le mete, el que le indica, etc. Si Santos Cerdá cae directamente en esta trama, ¿esto cómo le afectaría al presidente del gobierno? Porque este señor, ahora mismo, el presidente de Santos Cerdá, depende de este señor en esa negociación de Waterloo. Sí, pero yo creo que cualquiera de las personas que tienen relaciones, ¿verdad? Que Coldo es una persona que es parte de Navarra, por decirlo así, cuando llega a Madrid, etc. O sea, lo conocemos en Navarra y es aquí donde ha sido concejal, etc. Pero cualquiera de las personas que están ahí implicadas, tienen la importancia que tienen, que yo creo que harían el que Pedro Sánchez, desde luego, tuviera que decir algo y quedaría muy tocado, porque Santos Cerdán, Ábalos, Armengol, el ministro Torres, el que era ministro Illa, que ahora es la esperanza del Partido Socialista, la única esperanza que le queda en una comunidad autónoma, como es el caso de Cataluña, etc. Que es que todos están en lo más alto del escalafón. Es que no estamos hablando de concejales perdidos en un pueblo de no sé dónde, ¿no? Estamos hablando de todos, son cargos que han tenido o tienen en estos momentos una importancia fundamental en el Partido Socialista. Y por lo tanto, Sánchez está tardando, ¿no? Desde luego, en darles una explicación. Y lo que no puede hacer es lo que hizo el otro día. Pues todo lo que es capaz de hacer es insultar a Ayuso, ¿no? Lo cual, pues demuestra que está absolutamente en falto de argumentos y que está, además, muy desesperado, ¿no? Le voy a hacer la pregunta del millón. ¿Es el momento de hacerle una moción de censura a Sánchez con este caso de corrupción que puede afectar a la media parte de su gobierno? ¿Con la amnistía sin aplicarse, sin aprobarse? ¿Con las elecciones gallegas a la puerta de la esquina y esos resultados? ¿Es el momento de darle el golpe definitivo? Y sobre todo, que los socios de Sánchez se retraten con la corrupción. Pero el problema de la moción de censura es que si no tienes los votos, al final acabas fortaleciéndole a Sánchez, ¿no? Que es lo que él ha buscado en todo momento. Yo creo que, primero, los socios no se cortan un pelo. Es decir, que los socios... Lo mismo te pueden aprobar una cohesión de investigación, como ha dicho hoy alguno, pero mañana le apoyan a Sánchez, ¿no? Porque ellos miran sus propios intereses. Y si Sánchez, al final, es una persona que esté implicada, etc., a ellos, mientras le dé lo suyo, les importa bastante poco. Yo creo que poco se puede esperar de los socios de Sánchez porque están a su negocio, ¿no? A su amnistía y a sacarle lo mayor que puedan a Sánchez. Y, además, hay otra cosa, que cuanto más tiempo esté Sánchez, para ellos mejor porque sacan más cosas, ¿no? Estos le dejarán caer el día que vean que Sánchez ya no les puede dar cosas y entonces ese día le dejarán caer. Pero si no, es muy complicado que hagan ningún movimiento porque ellos están encantados con Sánchez de presidente. Por eso lo han puesto, claro, si no lo hubieran puesto. Pues, don Carlos García Danero, como siempre, un placer tenerle aquí en El Mundo del Rojo y la próxima semana ya veremos lo que pasa. Sí, sí. Miedo me da ya, miedo me da. Un fuerte abrazo y cuídese mucho.